Música Música Porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo que va a ser Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo que va a ser Gracias Señor Regocía y canta en medio de tu pueblo de Israel, aleluya Regocía y canta como la dola de Israel, regocía y canta como la dola de Israel Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo que va a ser Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo que va a ser Regocía y canta como la dola de Israel, regocía y canta como la dola de Israel Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo que va a ser Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo que va a ser Música